Hola, 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 ¿cómo estamos mis amigos y mis amigas? ¿Cómo estamos? Desde aquí, desde Nueva York, para todos ustedes, coléctense ahí mis amigos, mis amigos, compartan esto, este video, compartan este video, todos ustedes, amigas y amigos que me están mirando aquí en vivo, desde acá, desde Nueva York, para todos ustedes, mis amigos y mis amigas. Compartan, compartan este video, que estoy comenzando en vivo, para ti, amiga, para ti, amigo, este video, especialmente, es para todos ustedes, que me están mirando, por mis redes sociales. Espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén, aquí estoy, mis amigos, aquí, desde Nueva York, para todos ustedes, aquí, con placer, aquí, mandándoles muchos saludos, a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, ya saben, mis amigos, aquí, hablando contigo, contigo, amiga, contigo, amiga, contigo, tú que me estás mirando, ya saben, mi amiga, si ahí estamos, ahí al 100, para todos ustedes, acá, quiero aquí ver, a ver si, hacemos una charla, hablamos un rato, platicamos, platicamos, a ver, que podemos platicar, para todos ustedes, amiga, amigo, aquí, pues ya saben, amigos, amigos y amigas, pues aquí estamos, para todos ustedes, espero, que todos ustedes, donde quiera que estén, se encuentren bien, super bien, muchos saludos, desde acá, desde Nueva York, espero, que se colecten, que comiencen a colectar, aquí, para que les mande, muchos saludos, a todos ustedes, desde acá, desde, Nueva York, para ti, amiga, para ti, amigo, y para ti, amigo, donde quiera que me estén mirando, espero, espero, que todos ustedes, se colecten, amigos, y amigas, hablando aquí un rato, platicando aquí un rato, con ustedes, a ver, que charla, que hacemos, aquí, para con todos ustedes, díganme, a ver si prendo las luces, a ver cómo se ve, a ver si prendo las luces, a ver cómo se ve, a ver si, si podemos aquí, platicar, una charla, para todos ustedes, aquí, díganme, cómo han estado, todos ustedes, mis amigos y mis amigas, hoy, este día, cómo se han encontrado, cómo han estado, espero, que todos ustedes, se encuentren bien, donde quiera que estén, eso es lo que yo les deseo, a todos ustedes, mis amigos y mis amigas, esa es la, mejor, la mejor manera, de que ustedes, estén bien con su familia, donde quiera que estén, pues, saludos para todos ustedes, desde acá, desde Nueva York, los saludos aquí, su amigo, el ranchero, desde acá, de Nueva York, tu amiga, tu amiga que me des, pues, gracias por, estarme ahí, por estarme ahí, mirando siempre, mis videos, y la verdad que, pues, para mí, es un, un gran, placer, a todos ustedes, de, de estar con ustedes, siempre que les canto, hay unas canciones, y todo eso, la verdad, pues, yo, como, me siento bien, a que ustedes, siempre me, me siguen, en mis redes sociales, que me siguen, en mis redes sociales, la verdad que, yo me siento bien, con ustedes, la verdad que, ustedes son unos, unos amigos, y unas buenas amigas, y amigos, pues, espero que todos ustedes, donde quiera que estén, que se encuentren bien, todos ustedes, mis amigos, es lo que yo, eso es lo que, yo les puedo decir, vamos a contar, aquí una canción, para todos ustedes, espero que les guste, espero que te guste, a ti amiga, y a ti amigo, una canción, para todos ustedes, ya me voy, para siempre, para nunca, volver, el amor, que yo quise, no me supo entender, ya me voy, derrotado, me duele, el corazón, porque el amor, de mi alma, porque el amor, de mi alma, solito, me dejó, voy a vagar, por ahí, y trataré, de pasar, mi vida, más tranquila, si sigue este dolor, no le sorprenda, que, mi hogar, sea una cantidad, ya me voy, derrotado, me duele, el corazón, porque el amor, de mi alma, porque el amor, de mi alma, solito, me dejó, y viva México, sí señores, para ti, amiga, para ti amigo, que me están mirando, estas canciones, hoy sabadito alegre, estar con la familia, para todos ustedes, mis amigos, voy a bajar, por ahí, y trataré, de pasar, mi vida, más tranquila, si sigue este dolor, no le sorprenda, que, mi hogar, sea una cantidad, ya me voy, derrotado, me duele, el corazón, porque el amor, de mi alma, porque el amor, de mi alma, solito, me dejó, pues bueno, aquí mis amigos, cantándoles, unas canciones, para todos ustedes, ya saben, aquí, todos los que, están comenzando, estar en vivo, transmitiendo, este en vivo, para todos ustedes, mi amiga, y mi amigo, pues espero, que todos ustedes, donde quiera que ustedes, se encuentren bien, déjenme un comentario, tú que me estás mirando, las que están colectando, ahora mismo, traten de, dejarme un comentario, para todos ustedes, pues aquí mis amigos, y aquí, transmitiendo un poco, ya saben, el tiempo pasa, y yo no te puedo olvidar, te traigo en el pensamiento, pensando en ti, mi amor, y cuando trato de olvidarte, cada día, te extraño más, la noche sin ti, albrada, mi soledad, habéis estado, a punto, de irte, a buscar, y dime, lo que me pasa, que no puedo, olvidar, si vieras, yo como te recuerdo, las cosas, que aún le puedo, pido a Dios, que vuelva, si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero, espero que tú, escucha esta canción, donde quieras, que te encuentres, espero que tú, hazla, escucharla, también, te acuerdes de mí, como yo me acuerdo, de ti, si vieras, yo como te recuerdo, será que aún no puedo, pido a Dios, que vuelva, si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero, espero que tú, espero que tú, escuche esta canción, donde quieras, que te encuentres, espero que tú, al escucharte, te acuerdes, de mí, como, me acuerdo, de ti, pues aquí, aquí, les canté, esta canción, para todos ustedes, los que están, colectando aquí en vivo, todos ustedes, mis amigas, y mis amigos, desde acá, desde Nueva York, pues espero, que todos ustedes, les guste, estas canciones, que estoy cantando, para ti, amiga, para ti, amigo, pues quiero, que les, los invito, que me sigan, en mis redes sociales, y ahí, búsquenme en YouTube, búsquenme como Asunción, Quiroz Oficial, ahí tengo, como 615 videos, 615 videos, de, variados videos, de diferentes, ustedes saben, mis amigos, y mis amigas, pues ahí, quiero, ahí, los invito, para que me sigan, ahí, en YouTube, ya saben, ahí, amiga y amigo, tú que me estás mirando, pues ahí, te invito, para que, me sigan, ahí, en mis redes sociales, para todos ustedes, mis amigos, y mis amigas, ahí estamos, ya saben, al 100, para todos ustedes, ahí, compartiendo estos videos, espero, que todos ustedes, se encuentren bien, tu amiga y tu amigo, donde quiera que estés, pues vamos aquí, a ver, qué canción les echamos, para ti amiga, y para ti amigo, pues vamos a tratar, de, de echar, otra canción, para ti, y para, y para todos ustedes, pues todos ustedes, que están aquí, conmigo, en la transmisión, en la transmisión, en vivo, para todos ustedes, espero que todos ustedes, se encuentren bien, y donde quiera que estén, que, que, compartan mi video, compartan esta transmisión, todos ustedes, amigos y amigas, compartan la transmisión, que hoy, sabadito alegre, estoy haciendo, para todos ustedes, espero que tú, tu amigo, y tu amigo, que me estás mirando, que, te encuentres bien, con tu familia, con tus hermanos, con tu, papá, tu esposa, sus hijos, espero que todos ustedes, y, espero que todos ustedes, la verdad, se encuentren, lo mejor, con su familia, pues la verdad, que para mí, me da un, un agrado, un placer, que todos ustedes, donde quiera, que se encuentren, que estén bien, siganse protegiéndose, siganse protegiéndose, protegiéndose, donde quiera, que estén mis amigos, la verdad, ya saben, que no es tan fácil, la vida ahorita, pero hay que seguir ahí, ya saben, eso es lo que yo, les puedo decir a todos, todos los que me ven, ahí, por mis redes sociales, mándenme, un mensaje, todos ustedes, que me están mirando, me están mirando, este vivo, pues espero, que todos ustedes, donde quiera que estén, se encuentren, bien, amigos, y amigas, donde quiera que estén, para mí, es un placer, verlos, donde quiera que estén, amigos y amigas, seguimos adelante, con todos ustedes, cantándoles aquí, unas canciones, para todos ustedes, mis amigos, pues aquí estamos, mis amigos y amigas, pues bueno, seguimos con otra canción, para todos ustedes, espero que todos ustedes, donde quiera que estén, se encuentren bien, donde quiera que estén, saludos desde acá, desde Nueva York, para ti, para ti amiga, vamos aquí, con otra cancioncita, para ti, que me estás mirando, ay amor, que dolor, me volví, que salar, otra vez, espero para ti, que eres una persona, romántico, que te encuentre, en mis manos, pero que no estás, en mis manos, me enamoré, me enamoré, me enamoré, perdona, si te causo dolor, perdona, si te digo adiós, como decir, que te amo, como decir, que te amo, si no me has preguntado, yo dije que no, yo dije que no, soy honesto, con ella y contigo, a ella la quiero, y a ti te he olvidado, si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo, a olvidar el pasado, no te aferres, no te aferres, a un amor imposible, ya no hagas, ni me hagas, más daño, ya no, tu bien sabes, que no fue mi culpa, tú te fuiste, sin decirme nada, y al pensar, que lloré, como nunca, yo no quise, a seguir, y olvidarte, luego, luego, te fuiste, que regresaba, no me dijiste, así, más nada, porque, no sé, pero, fue así, así, te produjo, que hablar, y no verte, y ahí, que aunque vuelvas, ya no será igual, pero, pero, nunca, quisiste, decirme, y así, es amor, es para ti, para ti amiga, para ti amigo, todos los que me están mirando aquí por mis redes sociales, pues, saludos, saludos, saludos para todos ustedes, saludos para todos ustedes, que me están mirando, donde quiera que me vean, muchos saludos para ti amigo, para ti amiga, saludos, desde acá, desde Nueva York, su amigo, el ranchero, los saluda, para todos ustedes, donde quiera que me vean, donde quiera que estén, espero que todas mis amigas, y mis amigos, donde quiera que estén, se encuentren bien, con la familia, con sus hijos, con su esposa, su esposo, con toda su familia unida, todos los amigos, que estén bien, donde quiera que estén mis amigas, espero que esta semana, que pasó, la hayan pasado bien, ojalá que se sigan cuidando, y que, sea lo mejor para todos ustedes, eso es lo que yo, eso es lo que yo, podría yo decirles, como un gran amigo, para ti amiga, para ti amigo, para todo el mundo en general, que me vean, saludos para todos, con estas canciones, tan clásicas, tan bonitas, que los artistas nos ponen, para escucharlas, para cantarlas, para todos los que están enamorados, para todos los que están enamorados, apasionados, tristes, estas canciones, es para ti, para ti amiga, para ti amigo, que me ves, para ti, estas canciones, desde acá, de Nueva York, saludos para todos ustedes, y manda aquí su amigo, el ranchero de Nueva York, lo mejor, para todos ustedes, mis amigos y mis amigas, y, pues aquí les voy a cantar, una canción, para todos ustedes, mis amigas, espero que les guste, esta canción, para ti, que están mirando, espero que te guste, para ti amiga, para ti amigo, que me están mirando en vida, esta canción, desde Nueva York, para ti, yo sé bien, que estoy afuera, pero el día, que yo me muera, sé que tendrás, que llorar, 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 y llorar, dirás, que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, pero vas a estar muy triste, y así te tendrás que quedar, dinero, y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley, no tengo nadie, no tengo nadie en mi reina, ni nadie en que me comprenda, pero sigo siendo el rey, échale pa' acá mi amigo, para ti que me están mirando, esta canción especialmente para ti, para todos los que me están mirando, para ti, en vivo que me están mirando, estas canciones, una piedra, una piedra en el camino, me enseñó, que mi destino, era rodar, y rodar, rodar, y rodar, y rodar, y rodar, me dijo un arriero, no a qué llegar primero, pero a qué saber llegar, con dinero, y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley, no tengo nadie en mi reina, ni nadie en que me comprenda, pero sigo siendo el rey, pues bueno mis amigos, estas canciones, son para todos ustedes, espero que tu amiga, donde quiera que te encuentres, espero que les, que les guste, estas canciones, románticas, clásicas, bueno para mi mi opinión, estas canciones, me llegan al corazón, me dan ganas de cantar, porque la verdad, que estas canciones, son clásicas, antiguas, nunca pasan de moda, estas canciones, tienen letra, tienen, tienen letra, tienen algún mensaje, que le da a la gente, para cualquier persona, puede ser, que sea una persona, que esté, como triste, por un amor, o una persona, que esté enamorada, por una persona, hombre o mujer, que quiera a su esposa, pues esta canción, es para todos, todas esas personas, que en verdad, que, que pues si, como les digo, para todo, para todo, clase de persona, estas canciones, son, para ustedes, y para mí también, me cuento, para mí también, porque yo también, me gustan estas canciones, muchas canciones, que la verdad, que son buenas, como digo, mis amigas, espero, que estas canciones, les gusten a ustedes, como te pago, las noches, todas las veces, que me has, hecho feliz, toquen otras veces, estas canciones, que me traen a mí, en el corazón, espero que tú, también te traigan, las mejores, canciones para ti, vida, mi amor, te doy, por estas canciones, que traigo a ti, para ti, amiga, para ti, amigo, que están mirando, mirando estas canciones, les llega hasta el corazón, para todos ustedes, la banda es buena, que no dudes, de cárcel, de juicio, ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Qué necesito decir otra vez? No puedo creer decirte otra vez porque me has hecho sufrir. Dime, amor, ¿quién será para ti en esta vida que todo sería así? Vamos para verte siempre y siempre juntito a mí. Quiero lucirte como tú eres a la manera de andar. Bueno, amiga y amigo, pues ya sabes, esta canción es especialmente para todos ustedes desde acá, desde Nueva York. Espero que estas canciones les estén gustando mucho a todos ustedes para ti y para ti, amigo. Bueno, pues aquí les veo otra canción. Para ti, amiga y para ti, amigo, espero que les vayan a gustar estas canciones. Una de mi amigo, Marco Antonio Solís El Buki. Para ti, espero que te guste esta canción clásica. A mí me gusta mucho. El fancito. Para ti, amigo. Necesito una compañera, que me ame, que en verdad me quiera, que no tenga maldad. Que me ame y que tenga un poquito de amor Que me sepa querer sin tener a perder Yo necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera Y que no tenga maldad Que no tenga un maldito de amor Que me sepa querer sin temor a perder Porque ya he sufrido tanto Y no quiero detener mi llanto Y no puedo encontrar la felicidad Ay, qué felicidad La ansiedad la estará Donde quieras yo la puedo encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo encontrar mi felicidad Ay, qué soledad La mejor felicidad Donde está yo la quiero encontrar Hoy no puedo detener mi llanto, y no puedo encontrar mi felicidad. Ay, qué soledad, la felicidad, ¿dónde está yo la quiero encontrar? Porque ya he sufrido tanto, tanto, y no puedo encontrar el llanto, y no puedo encontrar la felicidad. Me estén mirando, en cualquier país que sea, espero que todos ustedes estén bien, con su familia, saludos para todos ustedes, un gran abrazo para todos, a todos mis amigos y mis amigas que me están mirando. Pues ahí saludos también para los papás, para todas las mamás de todos los que me están mirando, ya saben, yo les deseo lo mejor a todos ustedes. Canciones del Buki de Marcantonio Solís, para todos ustedes, recordando viejos tiempos. Oscuras, canciones buenas del Buki de Marcantonio Solís. Bueno, pues aquí estamos mis amigos y mis amigas, ya saben, para todos ustedes, espero que todos ustedes. Vamos a ver si yo me hice esta canción, yo casi no las canto las de los Buki, pero vamos ahí, si me sale mal, discúlpenme mis amigos y mis amigas, estoy para todos ustedes, contándoles aquí. Aquí, pasando un rato con ustedes. Yo quisiera darte y todo lo que es mi vida, yo que de mí, dentro de mí, yo sentiría. Una, una canción inmensa, porque a la gente mía, a una voz en mi pecho que no me aguantaría. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, pues porque de más luchar con todo lo que he encontrado. Y yo ahorré mi última gota, el llanto que hoy, reflezca mi triste derrota. Ahora te vas, sabiendo que no pude lograr, en tu alma, a motivar, el amor que yo por ti sentía. ¿Quién llegará, quién llegará, todo lo que no te pude dar, entre las copas y como yo, algún día, sentería el día? Ay, amor, para ti, amiga, para ti, para todos los que me están mirando. No me las sé, pero ahí estoy, complaciéndolos, aunque sea, a ustedes y a tú que me gustan. Pero las cosas buenas, pero siempre cuestan tanto, pues por mucho luchar, todo lo que yo he encontrado. Y yo agarré, agarré la última copa, el llanto que aún refleja en mi triste derrota. Ahora te vas, sabiendo que no pude lograr, entrete al alma, motivar, en la mamá. Amor, que yo por ti sentía, quien llegará, a todo lo que no te pude dar, entre las copas que entre mí, entre mí, entre mi alma herirán. Ay, amor. Bueno, amigos y amigas. El Mookie, uno de los Mookies, para todos ustedes que me están mirando. ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a quererte esta pasión, de mi alma herirán? ¿Cómo fui a quererte esta pasión, de mi alma herirán? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a quererte esta pasión, de mi alma herirán? ¿Cómo fui a quererte esta pasión, de mi alma herirán? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno? Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra a ti en la iglesia Me mata, me muere, me muere todavía Me agarra mi vida cuando me das mi flor total Cómo fui a enamorarme de ti Si yo sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra, que anteanela Que quiere, que perdona, que me quiere profundo Que será mi vida, mi amor Mi alma, mi flor, mi corazón ¡Ay, amor! Estas canciones de los buquis Llegan hasta el corazón Para todos los que somos románticos Dedíquenle a esta canción a su esposa, a su esposo Tu amiga, tu amigo, como estás mirando Cómo fui a enamorarme de ti Si yo sabía que no era bueno Cómo fui a caer en esta pasión Que encierra, que encierra, que encierra, me quiere, perdona Que en sangre me enciende Y me ama y me da una como una flor Cómo fui a caer en esta pasión Cómo fui a enamorarme de ti Si yo sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra, que mata y me tiene Que me encierra y da un gran cariño Me enciende, me abraza y me da todo su amor Pues así mis amigos, como les digo aquí Cantándoles aquí unas canciones Para todos ustedes, mis amigos y mis amigas Que me ven, donde quiera que me vean Ya saben, aquí estoy con todos ustedes Aquí tan siquiera pasando un rato Charleando un rato Aquí hablando con todos ustedes Es aquí, espero que todos ustedes Lo estén pasando bien Todos los que estén conectados conmigo Aquí otra canción Quizá ustedes que me están mirando La recuerden a esta canción Vamos ahí Te vas amor Si así lo quieres, qué le voy a hacer Tu humanidad no me deja entender Que en la pobreza tú sabes querer Quiero llorar Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerdo Nadie en perfecto Nadie en perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores vendrán Ver un cariño sincero jamás Vete olvidando Que hoy te olvido Que no fue para mí Por la que ahora tú te sientes feliz Y nunca más tú podrás ya volver Ay amor Para ti Para todos los que me están mirando Que ya saben Mis amigos y mis amigas Aquí Comenzando aquí con las canciones Del Buki Marcantonio Solís Para todos los mexicanos Para todos los que me ven De diferentes países Están mirando Quiero llorar Quiero llorar Me y me desprecio Muy siento así Mas ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerdo Nadie en perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores vendrán Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Desde lo que hoy dejas Y más que ahora Te encuentras feliz Y no, ahora no quiero Que quieras regresar Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Bueno pues aquí Mis amigas Aquí unas cancioncitas Para todos ustedes Pues aquí Cantándoles Hablando Platicando con ustedes Un rato Aquí desde Nueva York Para ti Para ti amigo Para ti amigo Y para todos Que nos ven Pues vamos aquí A ver que canciones Que sean pedacitos de canciones Cantándoles Para ti amigo Y para ti Para todos ustedes Que me están mirando En vivo Déjenme llorar ¿Por qué estoy herido? ¿Quién en este mundo No ha llorado nunca Por algún motivo? Dejenme llorar Como llora un niño ¿Quién se la robó? ¿Quién se la robó? ¿Quién se la robó? No podría decirlo Si antes dejo Y si yo Hubo mil amigos Alguien regresó Y le abrió al oído Para convencerle Que ella se entregó Por algún motivo Ándale pues Ándale pues ¿Quién se la robó? No podría decirlo Antes de ser Y si yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerle Que ella se entregó Por algún motivo Dejenme llorar Dejenme arrancarme Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Pues aquí Como les digo Mis amigos Para todos ustedes Aquí Mis amigos Y mis amigas Aquí Aquí Hablando con ustedes Hace un rato Espero que Que estén Donde quiera Que estén Saludos Para todos Ya saben Mis amigos Que donde quiera Que estén Siempre le mando Saludos Saludos Quiero que estén Ustedes Donde quiera Que estén Se encuentren bien En compañía En compañía de todos Ustedes De sus hijos Y de todos Hoy sábado Sábado alegre Sábado alegre Para todos ustedes Y para mí Para mí También Aquí pues Mandamos saludos Aquí Haciendo un amigo Para todos ustedes Pues aquí Vamos aquí Con una canción Si necesitan más Y vamos a ver Espero que todos ustedes Estén pasando bien Tú naciste Para mí Yo nací Para ti Como alabón De cadenas Para mí No hay amor Que cadenas Tan hermosas Nos mandó Con Dios Con amor Unido Como cadenas El abón Por el abón Con qué placer Te comparto Este pobre corazón Unido 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 Toda la vida Corazón Con corazón Unido Como cadenas El abón Por el abón Para ti Para ti Amiga Para ti Amigo Para todos Los que me están Mirando en vivo Pues aquí Desde Nueva York Saludos Para ti Para ti Amiga Para ti Amigo Muchos saludos Para todos Ustedes Que me están Mirando Saludos Para todo El mundo Entero Desde Nueva York Su amigo El ranchero Que cadenas Tan hermosas Nos mandó Dios Con amor Unido Como cadenas El abón Por el abón Con qué placer Te comparto Este pobre corazón Unido Unido Toda la vida Corazón Con corazón Unido Como cadenas El abón Por el abón Pues aquí Mis amigos Aquí cantándoles Estas cancioncitas Para todos Ustedes Que me están Mirando Pues ya saben Mis amigos Pues así como Me están Mirando Pues aquí Cantándoles Unas cancioncitas Hoy Sabadito Alegre Pues bueno Pues ya saben Mis amigos Espero que les Estén gustando Estas cancioncitas Pues aquí Se las canto Con amor Para ti Que me están Mirando Espero que Todos ustedes Se encuentren bien Donde quiera que estén Pues aquí Les va otra Cancioncita Para todos Ustedes Si por esta calle Veré la que a mí Me abandonó Su mamá Tuvo la culpa De ese día La desanimó Y por esta calle Vive la que a mí Me abandonó Su mamá Tuvo la culpa De ese día La desanimó Ella lloraba Ella lloraba Otro día Por la mañana De un sentimiento De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba Y sonreía Pensaría Que le rogaba Yo Mentira Yo no le ruego Ese tiempo Ya se acabó La desanimó Ella lloraba Otro día Otro día Por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba Y sonreía Pensaría Que le rogaba Yo Mentira Yo no le ruego Ese tiempo Ya se acabó Pues para ti amiga Que me estás mirando Pues ya sabes Aquí Pues aquí Cantándoles Unas canciones Pues espero Que les vaya gustando Pero mi amigo ¿Por qué estás Tan triste? Porque si no Si no Te sobran Razón Porque la joven Que amabas En un tiempo Ahora es dueña De otro Nuevo amor Como a las once Se embarca Lupita Se va a embarcar En un buque De vapor Y yo quisiera Formarle un chamaco Y detenela Es mi decisión Y esto es mi raza Para todos ustedes Ya saben Estas canciones Románticas Clásicas Mexicanas Para ti Que me estás mirando Como a las once Se embarca Lupita Se va a embarcar En un buque De vapor Y yo quisiera Formarle un chamaco Y detenela Es mi decisión Pues ya saben Mis amigos Aquí Ya saben Para todos ustedes Aquí Y cantándoles Estas cancioncitas Yo creo que ya Los voy a dejar Ya los voy a dejar Para todos ustedes Para que descansen Porque ya es noche Porque aquí Donde yo vivo Son unos departamentos Y acá Donde yo vivo Pues también Vive más gente Y entonces Así mismo Pues tienen que dormir Porque hay Que mañana trabajan Que le digo A mis amigos Que la veo La veo pasar Con el corazón En la mano Y me comienza A platicar Que le digo Así amigo Como la veo Pasar Mi corazón Se Premese Y comienza A platicar La del moño Colorado Me traje Hoy El día Bien atareado Traje Todo el día Atareado La del moño El moño colorado Bueno mis amigos Aquí los dejo Con esta canción Con el moño colorado Y espero que La hayan pasado bien Este rato Esta hora De estar un rato Con ustedes Aquí Pues ya saben Pues ya saben Mis amigos Pues cuídense Muchos Y los voy a dejar Que descansen Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Que pasen Feliz noche Un fuerte abrazo Bendiciones Para todos ustedes Que me están mirando Pues gracias Por acompañarme Cuídense Cuídense mucho Mis amigos Y ya saben Que se les quiere Mucho en el canal No se les olvide De suscribirse En mi canal En youtube Búsquenme como Asunción Quiroz Oficial Y compartan Mis videos Denle un like Y activen La campanita Búsquenme ahí También en mis redes Sociales Ahí en Tik Tok Búsquenme como Sergio Q Bailador Y también Aquí en Facebook Ya saben Ahí búsquenme También ahí Como el ranchero Rugino Pues ok Mis amigos Ya saben Aquí los dejo Desde Nueva York Muchos saludos Para ti Que me acompañaste En este en vivo Gracias Y los dejo Hasta la próxima Y cuídense mucho Mis amigos Bye Y hasta pronto